Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo saber si mi PC tiene un virus y eliminarlo, Windows 10. Un virus en tu computadora se comporta de manera muy parecida a como se puede percibir en la realidad. Y es que todo dependerá del tipo de virus, se tendrá diferentes síntomas. En un ordenador generan diversos problemas, como abrir y cerrar ventanas en el navegador, ejecutar programas sin tu consentimiento, etc. Y en casos muy extremos puede dañar de forma irremediable tu computadora. Por lo que si tu computadora tiene algún tipo de virus, lo más recomendable es que sepas identificarlo y eliminarlo, para que así te evites un problema grave a futuro. Y lo cierto es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres conocer acerca de cómo saber si tu PC tiene un virus, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Windows 10 es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante, ya sea para trabajar, estudiar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal, tenemos diferentes tutoriales acerca de este sistema operativo, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión muchísimas personas nos han estado consultando, acerca de cómo saber si mi PC tiene algún tipo de virus. Y es que en la actualidad, existen múltiples maneras de saber si una computadora se encuentra infectada con algún virus. Pero lo primordial aquí, es tener cuidado y evaluar el grado de virus. Por lo que debes saber que las cosas que pueden realizar algunos tipos de virus, para que puedas saber la gravedad del asunto. Y es que este tipo de señales pueden reflejarse en diferentes formas. Visualización en el monitor de imágenes o información desconocida. Se ejecutan algunos programas de manera automática. Los programas que se ejecutan solo. Intenta acceder a internet sin poseer una autorización. Se envían correos a tus contactos que no enviaste. Pueden demorar mucho el arranque del sistema operativo. Aparecen carpetas de la nada. Te puede desconectar la PC del Wi-Fi, etc. También las vas a notar mucho más lenta que antes. Ya que al momento de encender una computadora que tiene virus, lo más probable es que estos virus comiencen a funcionar. Lo que ralentiza muchísimo el funcionamiento de tu PC. También te puede aparecer mucha publicidad invasiva en todas partes. Ya sea en el escritorio, dentro de alguna carpeta, etc. Que son publicidades que no deberían aparecer allí. También puedes tener mucho consumo de recursos en tu computadora. Ya que los virus funcionan en segundo plano. Pero bien, ¿cómo podemos eliminar un virus de tu ordenador? Lo primero que te voy a recomendar es que elimines las aplicaciones que desconozcas. Para esto simplemente te vas a tu computadora. Y una vez acá, vas a venir en la parte inferior izquierda en el menú de inicio. Ahora vas a escribir panel de control. Y acá adentro vas a seleccionar en desinstalar un programa. Posteriormente, dentro de este apartado, vas a buscar las aplicaciones que no conozcas. Y le vas a dar clic derecho y en desinstalar. De esta manera comenzará automáticamente el proceso para desinstalar esta aplicación. Una vez que hayas desinstalado todas las aplicaciones sospechosas, lo único que debes hacer es instalar un buen antivirus. Que en mi caso te voy a recomendar el famoso Abbas. Que si no sabes cómo instalarlo, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esto. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Y de esta manera puedas analizar tu ordenador y eliminar cualquier tipo de virus que esté dañando el funcionamiento. También tenemos un video explicando detalladamente acerca de cómo optimizar tu computadora. Ya que esto te puede servir muchísimo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.